muy buenas chicos qué tal estáis espero que genial muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a mí y si eres nuevo bienvenido este es tu canal donde vas a aprender sobre educación canina y mucho más que tu perro tiene la correa puede ser todo un fastidio y que bueno que pueda provocar incluso que no quieras salir con él y por tanto pues no le dediques el tiempo que te gustaría y el tiempo que necesite tu perro y esto la verdad que es terrible así que hay que ponerle solución y con la práctica vamos a realizar vamos a conseguir que ella pasee ordenadamente siempre en el lado y oye con más tranquilidad y siendo un paseo mucho más ordenado y mucho más placentero recordar cuando os enseño este tipo de práctica este ejercicio que siempre os digo que con este el objetivo es enseñarla a pasear al lado pero esto no significa que todo el paseo el perro tenga que ir siempre a tu lado sino que por supuesto tienen que haber momentos de esparcimiento de olisqueo pipi caca y de esa libertad tan necesaria y es que si eres seguidor mío sabrás que el paseo se divide como en dos formas en un modo de estar junto y en un modo de esparcimiento comentaros que siempre os voy a aconsejar inicialmente y más si vuestro perro tira mucho mucho de la correa que practiquéis en un lugar fácil como podría ser en tu casa y hacer una práctica de al menos unos 15-20 minutos durante siete días en ese lugar fácil y poco a poco ir complicando más el ambiente e ir a lugares más complicados la práctica vamos a ver en este vídeo consta de cuatro pasos y el objetivo es enseñarle al perro a ir al lado ordenadamente y sin tirar de la correa pero antes recordarte que tienes disponible discursos online en mi página web www.icanadietramientocanino.com donde podrás aprender todos los detalles de la educación canina y además tendrás asesoramiento personalizado por mí así que vete por allí que seguro que te interesa y bueno ahora sí seguimos con el vídeo y para ello vamos a comenzar guiándole con premios en nuestra mano que nuestra mano va a posicionar al perro en el lugar deseado del paseo y esa guía esa mano poco a poco va a ir desapareciendo hasta que no haga falta la guía será ideal hacerla con comida es decir llevar comida en nuestra mano si el perro responde bien a esa comida si tiene mucha motivación y sólo en casos excepcionales recurriremos a su juguete favorito como podría ser la pelota el mordedor porque el juguete normalmente provoca mayor excitación y hace que la práctica pues se dificulte en el primer paso recuerda que tendrás que inclinarte un poco hacia la altura del hocico de tu perro para que puedas posicionar tu mano con premios tu guía a su hocico para ir guiándole constantemente y cuando la correa esté holgada y oyes incluso el perro te mira que es ideal pues que le digas muy bien y le des un premio en los inicios es ideal que ese premio aparezca muy de vez en cuando y ya más adelante ese premio se irá espaciando aún más pues cuando quiera el premio muy bien te doy uno vamos andando premios muy bien bueno poquito a poquito damos la vuelta hay que intentar a ver si le andas no te pares no te pares ya irá a él hay que intentar no pararse cuando se entrega el premio premio muy bien vale pongo adelante con los premios a la izquierda siempre que se le empuje vale aunque ella empuje no puedo coger ni los premios que se me resbala porque tengo la mano ya y me apremio muy bien muy bien vale búscale el hocico siempre que se aleje de tu mano le buscas con los premios premios muy bien vale búscale búscale hocico pierna premio muy bien hocico pierna premio muy bien no te pares siempre que entrega el premio movimiento movimiento chiquito pierna chiquito búscalo chiquito premio muy bien en el segundo paso haremos lo mismo pero sin inclinarnos ya completamente rectos erguidos y la mano la guía se colocará en posición mucho más alta por la cintura aproximadamente la intención de que tu perro ya no vaya en esa mano chupeteando ni oliendo directamente el premio o la guía aquí puede ocurrir que tu perro se ponga a saltar porque quiera coger el premio que por supuesto le diremos un no y impediremos que salte del mismo modo si tira de la correa también le diremos un no e impediremos que tire de la correa y siempre y cuando la correa esté holgada o el perro nos mire le diremos muy bien y le haremos un premio pero no cada vez que salte no decir no y lo echas al suelo con la correa con la correa con la correa no con correa cuando estamos en paseo con correa vale siga andando y está mordiendo a ver qué pasa vale premio muy bien le das uno eso y seguimos al intentar no pararse no vale le das uno premio muy bien y des andando pero cuando le doy cuando tu me digas cuando te digas a ver primero la mano más altita que ella no la chupa vale a ver premio muy bien vamos a ir premiando la correa holgada si se cruza un no si va recta un no correa holgada premio si ella en algún casual te mira también hay que premiar con eso conseguimos al final que ella esté atenta a ti te vaya mirando a ver siempre primero muy bien primero muy bien y después te doy el premio vamos a ir respetando espacios ya temporales en el tercer paso esta mano de guía va a seguir en la misma posición pero no vamos a tener premios en la mano vamos a poner esa mano como si tuviéramos premio los premios estarán en la bolsa porta premios entonces cuando el perro tenga la correa holgada o te mire le dirás muy bien cogerás un premio de tu bolsa y se lo darás del mismo modo si tu perro realiza alguna conducta no deseada recuerda que tendrás que comunicar el no cierre la mano te la llevas a la posición cintura baja por ahí vale y te pones a andar a ver hoy no a ver premios muy bien como el premio te lo doy lateral vale no lo de delante eso es vale sigo con la mano y como si tuviera premio pero no lo tengo giro 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 a ver si ya aquí recoloca premio palabras como el premio te lo doy bien está atento el perro que tiene que agachar un poquito para dárselo vale porque quiera que no aunque tu perro grande pero te quedas alto tienes que ir al hocico en la línea de tu pierna mano un poco más alta también que no la pueda ni chupetear ni nada vale premio palabras muy bien cojo el premio y te lo doy en la izquierda eso la mano sigue en la cintura no delante porque si no se pone delante en el último paso la mano la guía la quitaremos y andaremos pues normal con nuestras manos totalmente nuestros brazos relajados a cada lado nuestro cuerpo e igualmente cuando la correa esté holgada o el perro nos mire diremos muy bien y luego cogeremos nuestro premio y se lo daremos y si hace algún tipo de conducta no deseada como puede ser por supuesto tirar de la correa le diremos un no e impediremos que vaya a ese lugar premio el premio te lo doy lateral si se pone delante después de cierto un no es pero vamos a ir viendo qué tal vamos a tu sitio venga muy despacito de si podemos hacer un premio para el medio premio muy bien premio te lo doy premio te lo doy venga premio muy bien cojo premio te lo doy bueno migela ya de esto se acuerda bastante bien muy bien lo ha pillado bien venga giramos y si lo hace también acabamos prontito nos vamos a la calle venga premio muy bien a ver premio muy bien ahí sí y siempre se lo entrego en el lateral porque si lo entrego delante hemos dicho que se acostumbra a ir delante otro premio otro premio muy bien vale primero palabra cojo el premio y te lo doy eso es un no 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 venga la giramos a la izquierda siempre izquierda premio muy bien ha hecho un giro muy bueno bien con la bici y todo eso es otro premio muy bien finalmente esta práctica se deberá generalizar al paseo normal junto a todos los estímulos que te vayas encontrando bueno pues espero que os haya gustado mucho el vídeo que hayáis aprendido mucho si es así dale a me gusta para que yo lo sepa comenta si tienes alguna duda o comentarios y bueno no te olvides de suscribirte al canal para aprender muchísimo más junto a mi y nos vemos muy prontito aquí en ikan adiestramiento canino hasta pronto